Conoce la rotación del pico y placa aquí Síguenos en Twitter, arroba CIPAPDS y conoce los logros de nuestros docentes Me gustaría manejar el metro de Medellín, no pierdas el tiempo, hasta el 10 de febrero hay inscripciones Si te gusta explicarle a tus compañeros esta oportunidad es para ti, actualmente tenemos abierta la convocatoria para monitores en los núcleos de matemáticas y estadística y economía Para consultar los términos de la convocatoria puedes ingresar al link que está justo en la descripción Recuerda que si te postulas y resultas elegido podrías acceder a un 50% de descuento sobre el valor de tu matrícula para cada periodo durante el tiempo en que te desempeñas como monitor ¡Anímate! Hey muchachos, ¿cómo están? Este fin de semana nos van a cambiar la red wifi del CEIPA y para que estén pendientes de las redes para que se puedan registrar Hola, ¿cómo están? Estos son algunos de los espacios que podrás disfrutar después de tu jornada académica Se pueden quedar estudiando, compartiendo, hablando... ¡Vive tú! Conoce el camino que venimos recorriendo para alcanzar la acreditación institucional Juntos lograremos este gran propósito Para este 2019 marcamos un hito en la educación colombiana Lo primero es que nos estamos moviendo hacia un currículo y una estructura problemática Nos estamos entrando en aquellos problemas que el profesional del siglo XXI enfrentará y que la sociedad está enfrentando Segundo, estamos haciendo una mezcla entre la tecnología y la vida cotidiana Porque sabemos que ese es uno de los grandes avances que está dando la humanidad Tercero, nuestros estudiantes están trabajando directamente sobre la realidad Bien sea la realidad de sus organizaciones o la de sus comunidades Segundo, estamos rompiendo el espacio y el tiempo Las clases van más allá de un aula de clase o de un momento de dos horas, cuatro horas, etc. Y finalmente, estamos transversalizando los contenidos, integrándolos Porque en nuestro currículo no puede haber aquello que muchos llaman estudios relleno, temas, materia relleno Porque todo está interrelacionado Y de esa manera, entre muchas otras, nos estamos moviendo hacia océanos azules ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.